Cuidado con los insectos porque hay unos muy raros que se aparecen. Ese insecto muy raro que se les apareció en realidad no se trata de un insecto, sino de un vinagrillo, vinagrón o un escorpión látigo como se les conoce comúnmente. Y está más emparentado con las arañas, alacranes y ácaros que con los insectos. Pero vamos por partes, manics. Entonces, el vinagrillo es un arácnido, y como todos los arácnidos, tienen cuatro pares de patas. Pero suso, yo solamente puedo ver tres pares de patas y unas antenas. No, mi estimado manics, esas tres pares de patas son locomotoras, o sea que les sirven para desplazarse. Y esas antenas que mencionas son también un par de patas, pero están modificadas para cumplir la función de censar el ambiente, como si fueran el bastón de alguien con discapacidad visual, porque en realidad los vinagrillos no tienen muy buena vista. ¿Has escuchado la expresión, me cagué del susto? Pues ellos no se cagan del susto, ellos se vinagrean del susto. Y de aquí viene su nombre común. Cuando se sienten amenazados, pueden lanzar una sustancia compuesta por alrededor del 80% de vinagre. Sí, esa cosa que olía bien culero y que usábamos en nuestras maquetas pedorras de los volcanes en primaria. Pero, ¿de dónde crees que sacan ese vinagre? No lo sé, tú dime. La naturaleza trabaja de formas misteriosas. Tienen unas glándulas al lado del fundillo. Cuando detectan a un posible depredador, levantan la cola. Apuntan y disparan. Pero no solo utilizan esta técnica para defenderse, sino también para atacar a sus presas, ya que la sustancia que arrojan de manera sorpresiva aturde y puede debilitar un poco la cutícula, o sea, la parte externa del exoesqueleto de sus presas, más o menos como un ablandador de carnes de cuenta. Otra estructura interesante de los vinagrillos es ese delgado y alargado apéndice al final de su cuerpo, que se le conoce técnicamente como flagelo. Esta extremidad, al igual que las patas anteniformes, tienen una función sensorial. Mueven el flagelo de un lado al otro para detectar amenazas o posibles presas, y este movimiento es el que le da su nombre común de escorpión látigo. Estas enormes tenazas se les conoce como pedipalpos, y a pesar de verse muy amenazantes, solamente les sirve para sujetar a sus presas. No te pueden hacer daño con ellas, no te preocupes. Los biólogos les llamaron uropige al orden, o sea, al grupo taxonómico en el que se clasifican, y proviene de dos palabras griegas, uro, que significa cola, y pige, o puge, que quiere decir trasero. A pesar de ese aspecto, que para muchas personas puede ser horrible, son completamente inofensivos para el ser humano. El vinagre que lanzan es completamente inofensivo para nosotros. Tal vez pueda ser un poco irritante y muy apestoso, pero no es letal, y recuerda que tampoco pican con la cola. Si te encuentras alguno cerca de tu casa, primero, no lo lastimes, y si puedes, intenta reubicarlo. Y segundo, le tomas una foto, la subes a redes, y etiquetas a tu compa que se defienda con la cola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!